El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha suscrito con el gobierno de Nicaragua acuerdos para el desarrollo de la producción, inversión rural e inversión sostenible en nuestra nación. Nicaragua lucha contra la pobreza y la crisis climática causada en muchos casos por estados industrializados. Nuestro país realiza esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo trabajando coordinadamente y en cooperación armoniosa desde las instituciones del Estado que forman parte del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio y la FAO. Queremos incrementar todos los indicadores de resultados. Debemos producir mucho más, no estamos conformes, el país no está conforme, los productores no están conformes. Queremos producir más, debemos elevar la productividad. Y nuestra demanda a la comunidad internacional es lograr movilizar recursos para los pobres, para la gran mayoría, para los campesinos, para seguir luchando contra la pobreza. El director del organismo explicó que desde la FAO se plantean nuevos mecanismos de cooperación enfocados al cumplimiento de sus metas en nutrición, producción y medio ambiente. La población rural, la población que está en este momento con mayores necesidades, justamente recibe esos impactos del clima con mayor severidad. Por lo tanto, la primera área de cooperación lo que busca es continuar en la ruta hacia la consolidación de programas, políticas, proyectos que permitan que la población más vulnerable pueda mejorar sus sistemas de producción y garantizar la resiliencia de sus medios de subsistencia, incluida la nutrición. Marcos Medina, Noticias 12.